¡Ya está! Sin duda hay que comprender que la ejecución de la guitarra siempre va a ser una acción extremadamente personal y que nadie en este mundo te puede decir exactamente cómo se hace. Aún así, los profesores intentan enseñar una técnica predeterminada, pero eso no quiere decir que es la palabra final en lo que a comodidad se refiere. Una de las dudas que se presenta muchísimo en frente de toda esta conversación que estamos haciendo es ¿qué pasa con el dedo pulgar? ¿Dónde se coloca? ¿Y cuándo es que debería sobrepasar el mástil de la guitarra y cuándo no? ¿Cómo? Llegó la hora entonces de hacer un análisis totalmente exhaustivo del movimiento del dedo pulgar, su función y obviamente en qué nos ayuda a nuestro tocar. Si quieres comprender todo, 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 todo sobre el dedo pulgar, te invito a que te quedes aquí, en Lore Marilu GT, y ¡vamos allá! Sabía que el primer paso que tenía que tomar era buscar y recopilar información en internet, ver conciertos y buscar a guitarristas icónicos que utilizaran el dedo pulgar por sobre el mástil. Así es como llegué al primero, grande y único. Te guste o no te guste el estilo de Jimi Hendrix, hay que comprender que es un ícono de la guitarra eléctrica. Y fíjate en su pulgar, siempre muy por encima del mástil. Me tomé el tiempo para revisar todo este concierto y me di cuenta de este detalle. La pregunta es, ¿qué llevó a Hendrix a hacer ese movimiento si se le ve tan cómodo con el pulgar encima del mástil? Una de las preguntas que aparece inmediatamente en nuestra cabeza es, ¿cómo es posible que él, colocando el dedo por sobre el mástil, pudo haber tocado tantas cosas interesantes? Y cuando nosotros colocamos el dedo por encima del mástil, nos cuesta tanto. Un factor extremadamente importante es la altura del guitarrista. En este caso, Jimi Hendrix alcanzó a medir 1,8 metros. Y si lo ves bien, tenía una mano bastante grande. Por lo tanto, colocar el pulgar de esa forma no era complicación para él. ¿Pero este factor será el único para poder tocar de esta forma? Y aún así, con esa altura, ¿por qué en ese momento en su presentación en vivo tuvo que bajar su dedo pulgar? Hay otro factor que no estamos observando. Era tiempo de examinar entonces a otro guitarrista. En este caso, Brian May. Siempre me di cuenta que él tenía el dedo pulgar muy por encima del mástil, al igual que Jimi Hendrix. Pero en uno de sus videos, me di cuenta de algo muy interesante. Bajo un videoanálisis simple, podemos observar que Brian May utiliza directamente tres dedos para tocar. Y utiliza el dedo 4 como un auxiliar. Pero en el momento en que lo utiliza, algo sucede con su dedo pulgar. Este ya no cubría todo el mástil. Más bien se veía retraído. Y una vez que se generó todo, todo el recorrido, el dedo quedó en la parte trasera. Y lo que me cabe a preguntar en este momento es, ¿qué relación tiene el dedo pulgar y el dedo meñique? ¿O el dedo 4? Algo tiene que haber ahí. En ese momento lo comprendí. Era hora de tomar la artillería pesada. Y que no. Seleccioné a Eddie Van Halen como para ver qué hacía con su dedo pulgar. Y me llevé una sorpresa increíble. Aunque ya sabemos de sobra que Eddie Van Halen no creó el tapping, por lo menos le podemos dar el atributo de que lo popularizó. Pero fuera de eso, en las imágenes que estamos viendo, el dedo pulgar de Eddie siempre se mantiene arriba del mástil. Y era otra vez que veía a un tercer guitarrista haciendo eso. Pero la situación cambió rotundamente cuando Eddie empezó a ocupar su dedo 4. El dedo pulgar había desaparecido inmediatamente del mástil, manteniéndose absolutamente por detrás. Y ahí estaba la respuesta. Era cierto, el dedo 4 y el pulgar sí tenían una conexión directa en todos los guitarristas que había escuchado y que había analizado. Por fin había comprendido algo que no tenía tan claro y ahora te lo voy a explicar a ti. Imagina que estás tocando una escala pentatónica. Ese dibujo no parece tan difícil de tocar. Pero imagínate que estás tocando el movimiento del centro de la escala pentatónica. Por ejemplo, la cuerda número 4 y la número 3. Eso se podría digitar fácilmente con el pulgar arriba. El punto está aquí. Cada vez que tú te encuentres con una digitación solamente de 3 dedos, va a ser muy fácil mantener el dedo pulgar por sobre el mástil. ¿Qué ganancia tiene eso? Al fin y al cabo que el dedo pulgar siempre va a estar en el pivote para hacer buenos bendings y buenos vibratos. Si no, el paseo que tendría que haber dado era mantener el pulgar bajo y en el momento en que quiera vibrar, el dedo pulgar tenía que haber subido para generar el pivote. El asunto va más o menos por ahí. Lo que estamos entendiendo es que si mantienes el dedo pulgar por arriba, primero estás cancelando el ruido de la cuerda número 5 y número 6 y siempre puede estar esto preparado para la ejecución de un buen vibrato o un buen bending. El problema va a aparecer cuando ocupemos el dedo 4 en algún movimiento como de extensión. Por ejemplo, si estuviese tocando la escala de la menor natural, colocar el dedo 4 en el espacio 9 ya va a ser demasiado largo como para colocar el dedo pulgar por arriba. Eso va a ser difícil. La explicación entonces de por qué Hendrix y May cuando ocupaban el dedo 4 era que bajaban el pulgar era porque la mano anatómicamente, no importa qué altura tengas, te va a pedir que cuando ocupes el dedo 4 el dedo pulgar tenga que bajar. Si yo hago este dibujo e intento hacer esto, va a ser imposible. Pero si yo voy bajando de a poco el pulgar, la mano se va acomodando otra vez. Esa es la gran gracia y el gran secreto de por qué algunos guitarristas tocan directamente con el pulgar abajo, con todas las posiciones y a veces colocan la mano aquí. Además, entendamos que esto genera un apoyo bastante cómodo que si estamos tocando solamente con digitación de 3 dedos nos podría venir muy bien. Si tú no comprendes esto de los 3 y 4 dedos, te recomiendo que pases por este videíto que te estoy dejando en la tarjeta que sin duda te va a sacar de muchas, muchas dudas. Pongamos estos dos ejemplos en contraste. Escucha este ejemplo. Si yo hago eso con el pulgar muy arriba, no hay dificultad. Pero es porque el hecho de que mis dedos no están generando una extensión grande, sino más bien mis dedos se están quedando en la posición de bending y de vibrato. Todos los dedos juntitos y más bien mirándose a mi cara en diagonal. Si hubiese hecho una secuencia parecida, pero en 3 notas por cuerda, y hubiese querido colocar el dedo pulgar por arriba, se vuelve muy difícil. Muy difícil. En cambio, si tengo los dedos más bien ubicados, pero mi pulgar abajo, inmediatamente la mano puede extender más. Ese es el gran secreto de por qué el dedo pulgar a veces lo vemos arriba o abajo mientras tocan nuestros guitarristas favoritos. Y ahora tú lo sabes. Y para ti, ¿cuál movimiento es mucho más cómodo? ¿El dedo por sobre el mástil o definitivamente por detrás? Déjamelo saber aquí abajito en la casilla de comentarios. Si este video te gustó, por favor te voy a pedir que me des un like. Y si es que te gustó mucho más, por favor suscríbete al canal. Además, te voy a pedir que compartas este video con los amigos que tú sabes que tienen dificultad con su dedo pulgar. También tengo acuerdo que aquí abajito en la casilla de descripción están todas mis redes sociales. Puedes seguirme en la que tú quieras. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.